Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio EGDI Flow. Yo soy EGDI, una latina en Alemania y hoy hablemos de parejas por app, de buscar parejas internacionales, de cómo se come eso, de qué es lo peor y lo más complicado que nadie cuenta, nadie lo cuenta, pero todas lo pasamos o lo pasan en algún momento, de tener una relación a distancia, de tener que mantener una relación por años. A distancia, es una cosa que cada quien lo vive a su manera, es algo un poco muy personal y que depende de pareja en pareja, de situación de situación, de situación de país en país, de cultura en cultura, pero de eso y más vamos a estar hablando en el video de hoy, así que acompáñenme a ver este video. Y bueno, para empezar, una de las cosas más complicadas de tener una relación a distancia es los horarios, o sea, queramos o no, porque uno está en Latinoamérica con un horario cuando ya uno se está levantando, este hombre ya lleva la mitad del día recorrido. Yo, les cuento, yo no he vivido una relación 100% a distancia de esa forma, sí tuve mis periodos cortos donde mi expareja tenía que venir para Alemania y yo estaba en los Estados Unidos y nos comunicábamos y era bien complicado. En ese momento no éramos ni maridos ni mujer, éramos simplemente novios y era sumamente complicado mantener una comunicación porque él aquí ya lleva la mitad del día y yo me estaba despertando. Y luego ya cuando fuimos pareja o cuando ya éramos marido y mujer, vamos a decirlo así, yo vivía en Los Ángeles, que era donde vivíamos, y cada vez que él venía a visitar a su familia aquí en Alemania y yo no venía, no sé por qué razón, pero bueno, yo a veces no venía. Entonces era complicado mantener eso porque cuando yo estaba ya acostándome, él aquí ya estaba también apenas levantándose, o sea, era una cosa bien, 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 bien complicada. Y puede ser bien cuesta arriba, por eso es importante colocarse horarios, traten de colocarse horarios, cuándo y cómo y dónde van a hablar que sea conveniente para los dos, un día y una hora. Otra de las cosas que pueden mantener hacer sumamente cuesta arriba una relación a distancia es la falta de contacto. O sea, somos seres humanos y necesitamos contacto, pero la decisión es muy personal, es muy personal. Si estás dispuesta a mantener una relación a distancia, entonces hay que hacer sacrificios. Y este tipo de sacrificios toca hacerlos, queramos o no, porque lo otro es entonces tener una relación abierta, que a lo mejor muchas, muchas personas lo hacen y creo que está bien, pero eso ya yo lo dejo a lo que cada quien quiera, porque de verdad para eso no tengo ningún tipo de recomendación, nada más que aguantarte y respetar a la persona, porque no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hicieran o que no quieres que te hagan a ti. Entonces yo, cuando estaba en Venezuela, yo tuve dos relaciones a distancia, donde una persona, yo vivía en Maracaibo y la otra persona vivía del otro lado de Venezuela, no voy a decir la ciudad, pero bueno, tú si estás viendo esto sabes de quién estoy hablando. Y la cosa se tornaba sumamente complicada, porque bueno, es otro estilo de vida, es otra cultura y los hombres muchas veces hacen otras cosas y es complicado, entonces es cuestión de uno y si tú realmente quieres que esa persona actúe de la misma forma contigo, entonces pórtate bien. Y si no puedes portarte bien, entonces sé honesta y convérsalo y háblalo, porque él a lo mejor también se está privando de hacer cosas y tú lo estás haciendo y él entonces no las puede hacer porque no debería, pero si tú las estás haciendo, entonces open, o sea, abre las cartas y que todo el mundo sea feliz. Entonces eso me trae al siguiente punto que son los celos y la desconfianza, porque claro, ahí ya entra un poco la parte cultural. Nosotras, estoy hablando, estoy hablando a ti mujer, nosotras que somos de Latinoamérica estamos muchas veces, venimos de esa crianza donde los padres estuvieron con otras personas, donde el tío también estuvo con otra persona, donde el primo, donde todo el mundo anda con todo el mundo y es como que algo muy natural que sabemos de que no es lo correcto, pero pensamos de que todo el mundo lo hace. Entonces uno habla con un europeo que se pierde, que se va a Mallorca, que se va a Ibiza y te dice mira me voy el fin de semana con mis amigos y ya y es lo que va a hacer porque te respeta, porque para ellos la palabra muchos, para muchos de ellos, no para todos, para muchos de ellos la palabra tiene poder. Entonces si él te está diciendo que va a irse el fin de semana con sus amigos, si él te está diciendo que está el fin de semana tomándose algo con su hermano, que se va a ir de camping con los vecinos y es lo que va a hacer, es lo que va a hacer. Muchos de ellos de verdad son así, otros no, me consta, también sé, conozco personas, parejas, cosas que me consta de que no son tan comprometidos, vamos a decirlo de esa forma, son más comprometidos con otras cosas que con la relación. Entonces ese tipo de cosas nos puede llevar a la desconfianza y a tener celos y a vivir en incertidumbre todo el tiempo y son cosas de que muchas nos callamos, muchas nos los tragamos porque bueno, no, no, mejor no, mejor no digo nada o si no nos agarran en el periodo menstrual con alguna, entonces explotamos, entonces vienen por ahí las peleas y las discusiones muchas veces sin necesidad. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? En confiar y si no confías y si es tu instinto el que realmente te está diciendo que algo está sucediendo, entonces confía en tu instinto y mientras tanto otra de las cosas que te puede ayudar a poder equilibrar o balancear esos celos y esa desconfianza es trabajar en ti, mamacita, es trabajar en ti, es buscar pareja, es buscar ayuda, terapia que te permita trabajar en esos puntos de desconfianza porque muchas veces no es, o sea, le estamos echando la culpa al otro pero todo está dentro de nosotros, o sea, esa persona nos está mostrando algo que tenemos nosotras que trabajar, entonces si es una relación de una persona que te genera confianza, que te gusta, que de verdad te interesaría mantener una relación con esa persona, que esa persona se convierta en tu compañero de vida, con esa persona puedas construir familias, entonces tienes que empezar por ti y por trabajar esos celos y si ya después de trabajarlos sigues con tus celos y sigues con esa incertidumbre, esa desconfianza, entonces ya corta y sigue, o sea, ya no porque estás hablando con un europeo, con los ojos azules, con esos es que te tienes que casar, no, simplemente no funcionó y no funcionó. Y todo esto también nos puede llevar a tensiones familiares, porque muchas veces nosotras estamos texteando, estamos escribiendo con este ser humano maravilloso que nos escribe cosas maravillosas, pero con lo que a lo mejor no tenemos contacto directo, porque muchas veces no se puede, por toda esta diferencia de horario, no podemos hablar, mantener una conversación amena, larga, por tres horas, que sería ideal si lo puedes hacer, porque eso te va a ayudar a mantener en el día a día de la persona, no diarias, pero sí al menos dos o tres veces a las semanas que tengan esas llamadas largas, eso puede generar también las tensiones familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias como que no te apoyan en eso, como que, bueno, se está testeando con ese tipo por allá, con un museo, como dicen en Venezuela, con un museo ahí y ya. Ah, entonces uno se siente como muy solo, ¿verdad? Y eso es complicado y es algo difícil de entender y es algo también muy complicado para ellos cuando están aquí, así como para nosotras, porque claro, ellos, sus amigos, tienen sus novias, sus cosas, quieren salir, entonces tienen que salir solos, igual nosotras cuando estamos allá tenemos que salir siempre solos porque el tipo no está, obviamente, pero tienes un novio que no está. Entonces es complicado y es ahí donde toca realmente entonces ir al siguiente punto que es esa a dónde vamos, a dónde va esta relación. Y muchas veces cometemos el error de por querer mantener y hacer que las cosas pasen rápido, entonces aceleramos muy rápido las cosas y viene lo que no queremos que sucedan y las cosas muchas veces no salen como quisiéramos, pero es por esa misma incertidumbre del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces queremos atraer y queremos jalar ese futuro como que si fuera nuestro y sí es tuyo, pero hay formas de hacerlo. No es simplemente, bueno, porque ya la presión social me está atacando, los celos no me dejan en paz, este cambio de horario todo el tiempo que estar madrugando para hablar con esta persona, esta falta de comunicación que ya me tiene ya hasta aquí. Entonces queremos jalar todo para que ya todo esto termine y ¡pum! caemos aquí en estos países donde la cosa es completamente distinta y toda esa ilusión y todos esos sueños se nos pueden caer a la borda. Entonces ahí, ¿qué te recomiendo? Lo que te dije en el segundo punto. Trabaja en ti, porque si nosotras no estamos tranquilas con nosotras mismas, si no estamos claras con lo que realmente queremos si no podemos tolerar esos tiempos que muchas veces nos tocan vivir para poder tener una relación un poco más sana en el futuro y esto lo podemos hacer con acompañamiento con coach, con parejas, con personas que trabajan en la sanación, con... hay tantos millones de coach ahorita en estas épocas, terapias y terapeutas y de todo tipo de cosas que podemos hacer que nos ayuden a canalizar todas esas frustraciones, todas esas energías para entonces poder conectar más con nuestro instinto, con eso que nos dice el corazón, la panza, con esas mariposas en el estómago, poderle bajar un poquito dos y pensar un poquito con cabeza fría. Ese tipo de cosas son importantes si queremos que una relación a distancia funcione y no es fácil. No es fácil, así que mi recomendación es, como todo, primero comienza trabajando en ti y más que todo si tienes y sufres de esos celos y de esa desconfianza porque eso te puede ayudar a realmente ver quién eres, qué quieres, cómo lo quieres hacer. Cómo lo quieres vivir, cómo lo quieres llevar y eso te va a ayudar a transitarlo de una mejor forma, de una forma mucho más fácil, más sencilla, más fluida, con más confianza en ti y en lo que tú quieres. No es fácil, pero sí es posible. Así que sin más, te abrazo. Sería interesante que me dejes en los comentarios si has tenido algún tipo de experiencia con personas de forma internacional, que has tenido, has intentado qué app tienes, qué app utilizas y sin más te sigo leyendo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que en TikTok también comparto mucha información con respecto a todo esto. Así que nada, cuídate y nos vemos en el próximo video. Chao.